¡Suscríbete al canal! 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 Y quedaos aquí vigilando esto por mí. Quedaos entre esas dos pilas y no os mováis. Cuando vuelva os recomendaré. Bien, no tardaré. Este tío va a giñar. Mi primo dice que los barriles de esos almacenes podrían contener cosas. Rápido. Mientras no está, romped esos barriles y a ver qué hay dentro. A menos que tengáis demasiado miedo. A menos que no seáis más que una niña llorona. Venga, vamos a romper cosas. Como tenéis de un puñete, payaso. No me interesa, sé que... Es que pensáis quedaros ahí plantado como un pasmarote. Hostia. ¿A qué ha venido eso? Que te largues. Pero ser bueno es tan aburrido. Te meto. Niño, niño, niño. ¿No preferiríais estar rompiendo cosas? Se va, se va. Yo si pau, pau, pau. Todavía hay tiempo antes de que vuelva. Venga. Es una lucha de hombro, venga. No sois nada divertido. Nada, vamos a esperar porque no me interesa ser otra vez malo. Vale. Os voy contando. Vos haced vuestra estúpida buena acción. También me solía hacer un guerrero un pelín arquero. Decía, era un pelín arquero y mago. Metí unos combazos. Estupendo. Gracias, muchacho. Me habéis hecho un gran favor. Le contaré a vuestro padre lo buen vigilante que habéis sido. Realizamos una buena acción. Recuerda, hablo con tu padre para cumplir tu recompensa. Vale. Otra buena acción que es muy, muy fácil es descubriendo a la pareja. ¿Veis? Ahí está. ¿En serio? ¿Dónde está ese vago indecente de mi marido? Con alguna mujer, seguro. Yo llevo su casa, crio a sus hijos y ¿qué obtengo a cambio? Nada. Si lo encontráis, decídmelo, ¿vale? Digámoselo. ¿Ah, sí? Vaya. Voy a convertirlo en comida para valverinos. Gracias, muchacho, por decírmelo. De nada, hija mía. De nada. Vale. Ya tenemos tres. Eso cuesta cuatro. Vamos a hablar con la chica. Dale a los chicos. Has encontrado a Rosy. Muchísimas gracias. Bueno, Rosy, vamos a cambiaros el relleno. Vale. Cuatro. Lo mismo te roba las manzanas que te ayuda en tus labores. Eso lo han dicho de nosotros. Bueno, a ver, papá. Soy un hombre de palabra. Así que aquí tenéis el oro por vuestras buenas obras. Pero si creéis que voy a hacer la vista gorda a vuestras travesuras, estáis muy equivocado. Intentad no meteros en líos, por favor. Por mí. Bueno, creo que ya podéis tener suficiente, hijo. ¿Habéis hablado con el comerciante? Es que me está persiguiendo un policía, ¿no? No, Fofito, que no me siga. Es que no quiero que me hagan perder tiempo, así que... Vamos a ir por aquí. Aunque creo que habrá otro guardia por atrás, seguro. Por atrás. Al lado del comerciante. Se lo ha hecho por esa zona, ya que este es de los pueblos más pequeños. Solo había uno. Hasta la vida hubo. No, 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 no. Corre, fore. Hola, muchacho. Soy un comerciante. Vago por el mundo comprando y vendiendo mercancías, sobre todo a buena gente, como vos. Una pequeñaja que me he encontrado me ha dicho que tenéis una hermana y que es su cumpleaños. Y parece que todavía no le habéis comprado un regalo. Pues resulta que aquí mismo tengo una bonita. Os garantizo que hará sonreír a vuestra hermana. Por solo tres piezas de oro. Vale. Joven, son todo vuestros. Deseadle a vuestra hermana un feliz cumpleaños de mi parte. Bombones. Vale, ahora... Corre. Es un chaval impredecible. ¿Qué? Otra vez me llegan... Conducta violenta para con una persona o persona sin permiso de la guardia. Cómplice de conducta ilícita de un caballero o dama. ¿Os dais cuenta del lío en que os habríais metido si no fuerais tan pequeño? Y ahora marchaos. Y no os metáis en jaleos. Vale. Os explico a los que queráis jugarlo, ya que lo podéis encontrar en Instant Gaming, desde el link de referido. ¿Qué? 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 Tú vas a una ciudad y tú puedes hacerte con los negocios, pero una de dos. O te esperas a que lo vendan, es decir, puedas comprarlo, o matas al propietario. Si matas al propietario, baja la población Si baja la población, empieza a haber menos gente Ergo, en el del equipo me cargué a la gente de todos los pueblos Y me cargué en mi propia partida Y tenía una buena partida Tengo que empezar de nuevo y ser una persona más controlada a la hora de matar Bueno, hablemos con la hermana Hola hermanito Espero que no se os haya olvidado qué día es Como hicisteis el año pasado Oye, buen hermano Lo siento si te desperté anoche Tenía otro de esos sueños Estaba en un prado cuando pasaba algo Pero no logro recordar qué Pero no importa Sigo esperando mi regalo Sabía que ibais a traerme bombones Igual que en mi sueño Venga, vámonos a casa Mamá volverá en cualquier momento para mi fiesta Esperad Algo no está bien ¡Bandidos! Está pasando de verdad Están aquí Tenéis que esconderos Uno menos El mal había llegado a Augvail Bandidos blandiendo acero y fuego Matando y arrasando cuando hallaran a su paso Llamas rojo sangre iluminaron la noche Mientras los aldeanos suplicaban clemencia Pero pronto sus cuerpos Llenaban las calles Entonces los asaltantes llegaron a la última casa Donde vivían el chico y su familia Encontrarlos había sido la razón de semejante matanza El padre luchó por proteger a los suyos Pero no era ningún guerrero Y así cayó herido de muerte Muy bien, ¿eh? Entonces pechame Dijeron Páculo Ellos desmantelaron la casa Sin lograr encontrar al chico Las torturas y amenazas fueron vanas Para hacer hablar a su madre y a su hermana Y sus furiosos atacantes Se las llevaron Desde los bosques cercanos El chico vio como le arrebataban cuanto tenía Y su vida entera quedaba reducida a cenizas Estaba solo Sí Han usado las imágenes del primer fable para estas partes Ya que queda mejor Tenemos que ir por aquí arriba A ver Aquí por donde Mastiramos al guardia Y Papa ¿Qué te han hecho, Papa? Debemos marcharnos No es seguro Están todos muertos No querréis uniros a ellos, ¿no? Pues Dadme vuestra mano Sí, nos han jodido la vida Y un señor Canoso nos ha Despertado a otro lugar Todo normal Creí que tendríais más estómago Vamos Reservad fuerzas, muchacho No es conmigo con quien queréis luchar Quizá no os deis cuenta Pero os salvé la vida No os queda nada en Oakvale Si os hubierais quedado Estaríais tan muertos como los demás Acompañadme Me llamo Mace Y soy el jefe del gremio de héroes Seguro que habéis oído hablar de mí No encontraréis lugar más seguro en toda Albion Ni un hogar mejor Si venganza buscáis Necesitaréis la preparación Que solo nosotros ofrecemos No voy a ver No tienen abuelas No, son los mejores Aquí estamos Os presentaré al maestro del gremio Él será vuestro guía Desde este momento Las piscinas pueden tener efectos muy diferentes Algunas restablecen la salud O el mal al instante Y otras te dan puntos de experiencia Tengo otro estudiante para vos Ponedlo en el dormitorio de arriba Con la chica No me parece que tengáis madera de héroe Pero Mace sabe lo que hace Supongo Bien, seguidme pues Compartiréis esta habitación con Whisper Una de nuestras alumnas más aventajadas Ahora mismo está en el bosque Pero la conoceréis por la mañana Por ahora deberíais dormir Vuestro adiestramiento empieza mañana Sobre ser esa Hora de levantarse Supongo que sois mi compañero de cuarto Sois más bajo de lo que esperaba Me llamo Whisper Llevo un mes aquí Y hasta ahora tenía la habitación para mí Pero no importa ¿Sabéis que habláis en sueños? Parecía una mala pesadilla Les pasa a muchos en su primera semana Algunos no duran tanto Tampoco vos si nos movéis El maestro del gremio nos espera en la sala de mapas No querréis llegar tarde el primer día Seguidme Por suerte se haces todos los caminos Así que Da igual Parece que el maestro del gremio se cansó de esperaros Quizá esté en el campo de prácticas del otro lado del río Vámonos Vale Se puede ir desde aquí Que yo sé ir desde aquí Es decir estar en la tienda Vale Pues ir por aquí Bien Aquí está Y llegamos a donde está Veo que al fin Me dejaste A ver Muy bien chico Es hora de ver si tenéis potencial Id al ring Venga Ahora Quiero que golpéis ese pelele tan fuerte como podáis Seguid así hasta que os diga que paréis Vale No tenéis un gran impacto que digamos Ya Proba con esto Tengo una escopeta Ah una barra Vale Ahora sí eh Ah Eso ya está mejor Al acabar con un enemigo como este pelele Suelta una esfera de experiencia Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura Es muy importante que recojáis estas esferas O no aprenderéis nada Recogedla Bien hecho muchacho Muy bien Mañana nos Esa es la alarma del gremio Parece que podría haber algo suelto en el bosque Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu Hoy es tu primer día Veamos que a veces te matan Os esperaré en la entrada del bosque del gremio Mientras os ocupáis del problema De verdad Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento Bueno Bueno Las misiones nos dan experiencia Creo que te damos un poco Oro Que eso siempre viene bien Y fama La fama Nos hace falta para comprar algunas cosas y también para poder hacer otras Cuando llegas a X fama Tienes otras misiones que puedes hacer Cuando llegas a X fama Tienes el crisol Bueno A ver No hay que matar como Uno escarabajo Bueno Ah Uy Ya la primera en la cara Venga Ay Que ha sido un chico por dos de De multiplicador De multiplicador Ah bueno Os voy explicando Que está arriba con una cruz Y al lado del uno Es nuestro multiplicador de combate Cuanto más alto Por más se multiplicará Imaginad matar a un jefe Y de un multiplicador de 50 Que se puede llegar a conseguir cuando tienes una magia Y hace un buen combo Pues imaginad que os da 1000 Por 50 50.000 Os lleveis 50.000 de experiencia En total Ahora si lo hacéis Con combate Bien Muchachos Esos escarabajos pueden ser un incordio Se nota Toma Creo que os habéis ganado unas monedas por eso Si queréis más oro Seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda Oh Podéis entrar de madrugada Buscadme cuando estéis listo para dormir Entonces hay que dejar atrás vuestra infancia y empezar a hablar como aprendiz Sí El gremio pasó a ocupar la existencia del chico Los recuerdos de las llamas de Oakvale aún arrasaban su mente Pero pronto no pensaba en nada más que su preparación Y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios Y sus noches estudiando en la biblioteca Por fin Estuvo listo para ser aprendiz del gremio Tal como se ha previsto Mace El adiestramiento real iba a comenzar Me alegro Salid de la cama, perezoso Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río Pero de eso hace una hora Mejor nos vamos ¿Una carrera? Bueno, ahora que podemos Era el bag, ¿no? Sí, vale Os vais a equipo Pues sin sombrero Sin guantes Vale Esperen Ahí Podemos ponernos un gorro y parecemos una gorita Así que bueno, ¡corren! Vamos, podemos conseguir historia de amor Es decir, podemos conseguir libros y tatuajes A ver si encontramos algo Que es que sé que había un tatuaje por aquí Está bien Ah, es que quiero hablar con un tatuaje de Krypton Como Krypton en Superman Como Krypton, Superman Vale, a ver Nada nada bueno Quede un poco por culo A ver A ver Creo que debe ser que voy a tirar por aquí, ¿no? Así Aquí Y la boca a las estoreras costs Pues no he perdido mi toque Ah, bueno En ese juego hay Como pequeños retos Reto de fuerza, reto de disciplina Y todavía reto de velocidad, mirad Estamos discutiendo si soy el aprendiz más rápido de este gremio He corrido hasta la puerta demoníaca Y he vuelto en 50 segundos, ¡superadlo! Muy bien Lo hice en 50 segundos, nadie lo ha superado Hasta la puerta demoníaca Está aquí al lado Hay que recortar mucho Para coño Venga, corre, corre, corre Ah, se había pillado A ver Ah, me he vuelto Otro botón Cinco, cuatro Ah, no, me he vuelto a equivocar Ah, no, pero serio Es que me voy a dar pillado Otra vez Muy bien Ni hablar, soy el aprendiz más rápido del gremio con diferencia Claro, claro Estábamos en cuenta de que lo consigues, sí o sí No os preocupéis Como he dicho, recortar, tenéis cuidado con la mierda de la canita de piedra en caso de que te quedes pillado ¿Qué tal? así que ahora cuando toque lo haré para que veáis como se hace y para explicaros también la mecánica de las puertas de muñecas es increíble, como lo habéis hecho, he perdido mi apuesta bien, 25 de oro, vale, también podríamos haber ayudado a la cocinera a hacer una tarta de manzana, no quiero es que hay que ir buscando a la manzana del mapa y... no, vale, es lo que es sí, bueno, ahora le busco a un jefe ya podéis libraros de esa vieja vara, ahora empezaremos a practicar con armas de verdad acostumbraos al peso de esta espada y a ver si podéis dar a Whisper con ella le vamos a dar pero... adelante, eres un mago, eres bueno bitch eso sí, mira, es placa, floritura levanta ya, levanta prestad atención, lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día la vida de un héroe es peligrosa y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos si pretendéis vivir mucho y bueno Whisper tratará de golpearos, pero podéis bloquear sus ataques con vuestra espada tengo una flexura breve no todos los golpes se pueden bloquear, pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper venga venga jajaja vamos vamos venga venga venga, venga, venga venga, venga 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 A ver Este será un duelo sin restricciones Como vuestra prueba final de cuerpo a cuerpo Preparaos Prepárate Venga, yo espero que pegue, venga Pega, pega Pega, pega ¿Quieres pegar? Pega Próxima vez Venga Eso es lo mejor que tenéis Eso es lo mejor que tenéis Y le estoy partiendo el loco Está todo mal, Whisper Tenéis que practicar más Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena Aprenderíais alguna que otra cosa Seguid practicando si queréis competir allí algún día Podría haberle vencido, si no nos... Ya nos quedan pocos héroes Sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento Estaré en el campo de tiro con arco Y sobre el combate cuerpo a cuerpo Estupendo Luchad así en vuestro examen de combate cuerpo a cuerpo Y lo haréis bien Vale Ahora dirá ¿Quieres repetir? Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento Vale, ahora Esperaos un momentito Es decir, voy a perseguir aquí Y ahora va a venir un NPC corriendo Así que Poco tiene que esperar Es como nosotros pero en el traje es negro A veces ha tardado un poco Otra veces ha tardado menos Pero vamos Pero vamos, viene desde aquí arriba Ahí estás Coño Es el último Venga Es el último día de alisar el cuerpo a cuerpo ¿Quieres probar? Y nos puntúan Un 10 es una espada Volvamos a poneros en el ring con Whisper Con las mismas reglas que antes Tengo un premio especial para vos Si conseguís un 10 Y lo haremos Venga Venga, pega Pega Nique Pega Pegues Pegues Pega 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 Ya podéis parar Eso fue impresionante Debería darle vergüenza a Whisper 10 Esa nota supone que puedo daros una nueva arma Katana de hierro Tiene más daño Vale Le habéis dado una buena lección a Whisper Claro Si es una mujer No Estáis listos para practicar Vamos a seguir practicando con el arco A ver Pero eres un mago héroe Para empezar A ver si podéis dar a las 3 dianas fijas Y esforzaos un poco Cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco Más daño haréis Pero no os salgáis del círculo La gente hoy quiere de mí Un segundo Es Filler Es Filler Vale Hay que sacar el arco Así que Primero tendréis que sacar vuestro arco A ver Ahora disparad la flecha Cuanto más jaléis la cuerda Más poderoso será el disparo Y Ahora mismo es así de fácil Ahora no lo pongo en movimiento Y puntas Habéis dado todas las dianas Sí Pero muchos enemigos No están quietos Veamos cómo os las apañáis Con blancos en movimiento Tenéis un minuto Para conseguir tantos puntos Como podáis La diana delantera Vale un punto La central vale 3 Y la del fondo Te dará 9 puntos Y recordad Cuanto más tiempo Mantengáis tensado el arco Más daño hará el disparo Más daño son más puntos Pero debéis sopesar potencia Velocidad de disparo Y puntería A ver qué podéis hacer Los impactos básicos Por así decirlo Dan los puntos Establecidos Dar con la máxima potencia El último daba Una alta de puntos Vamos chico Sacad vuestro arco Con puntería Con puntería El autoaheim mejor ¿Eh? Richard ha dado Fácil Bueno 23 puntos Que llevamos ya Vamos a ver Me alegra ver eso No está mal La potencia De ese disparo Vengo a 53 Ese disparo Ha sido bastante flojo A mí me da igual Que sea flojo Lo que quiero Llega a 300 Empecé A 200 200 No está No está Suelé con los No venga Vamos a hacer La última Buen disparo Venga ¿Cuánto hemos hecho? Una puntería excelente Muchacho Si lo repetís En vuestra prueba De habilidad Quedaré Impresionado Lo sacaré Ahora vamos a conseguir Una ballesta Continuar Y ahora Aprenderemos La senda De la voluntad Hablad conmigo Cuando estéis listos Para continuar Con vuestro adiestramiento Estaré en la isla Cerca de las cascadas Donde la Tota demoníaca Vamos a esperar Otra vez Un momento Que venga El de arco Va a hacer Otra vez La prueba Ahí Es decir Son tres disciplinas Son tres pruebas Voy a hacer las tres pruebas Ya que No os quiero mostrar Lo que pasa Después del gremio Y bueno Después del gremio Pero ya Empezamos con la misión Y demás Y No os quiero Que en verdad Me gustaría ser el primer jefe Así que Vamos a irnos así A ver Como hace Le habéis dado Una buena lección A Whisper Ah bueno Es verdad Equipo No hay equipo No hay equipo No hay equipo Cuidado Ha sido un equipo Ahí no Aquí No tenemos aún No joda No tenemos aún Esto El candelabro Bueno Un pedazo No hay equipo Y no hay equipo Lo creo Ojetos Otro Modero Productos Los monedos Lanzanas Regalos Pues no tenemos Ya solo os queda por Sí, venga Pero eres un mago héroe Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos Muy bien A ver qué sabéis hacer Vale, fijáis Sacáis la segunda paleta Bien Eso es A ver cuántos podéis dar en medio minuto Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla No recibiréis ningún punto por dar a uno en la espalda Solo desperdiciaréis valioso mana Usar los poderes de voluntad agota el mana Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse Básicamente lo ponen así para que no te pongas en el mismo y hagas combo Marcamos Más o menos ponen así en el centro Debe ser No se toleran tantos adversos en el cargo de vuestra reserva Han sido por la cara, me ha pegado a él Una excelente utilización de la magia Bien hecho Vale Ahora una pregunta ¿Quieres continuar o repetir el experimento? Continuar Bien muchacho Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listos O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio Vamos a pasar Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio si queréis subiros a ella Pasar a la siguiente etapa de adiestramiento con la que llegar a la edad adulta O jugar antes con Whisper Continuar Espero que estéis listo Se necesitan años de práctica para dominar de verdad las habilidades de un héroe El chico se hizo pronto con las habilidades Pero siempre había más que aprender Durante años el gremio fue su hogar, su escuela y su vida Pero con el paso del tiempo Sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior La vida que había perdido La familia que le había sido arrebatada Al fin, solo quedaba el último día de pruebas Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje Recibiría su sello del gremio Y sería libre para forjar su propio destino Llegaría a ser un héroe Antes de que os graduéis hay una última prueba que tendréis que superar Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina Allí se os desvelará la prueba Suerte Vale, como es la última prueba vamos a hacer en plan string Si Que se note que somos un puto palillo Hay un momento que si te lo subes como guerrero El tío se pone hecho un mostrenco Es que ahora mismo es un fideo Supongo que os estaréis preguntando Cómo superar la prueba final Es fácil Debéis vencerme Usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendí Le pregunten a la sien y a la espada Empezaremos con la espada Golpeadme, si podéis Vamos, luchad conmigo Ajá, vale Muy bien Ahora disparadme con vuestro arco No os acerquéis demasiado Me estáis mejorando Mira lo que me quitamos de un flechazo 119 Me demos mucho con eso Y al 60 Estupendo Para terminar Lanzadme un relámpago Ok Sois rápidos Ya basta Sí Impresionante para un novato Descubriréis que los combates reales Son más letales Pero pasasteis la prueba final Y estáis listos Para recibir vuestro sello del gremio De manos del maestro del gremio Muy bien Pues nada Volvamos Que uno nos ha pegado Y a veces cuando te pegan Se ha espalado un rayo Te pueden herir Y dejarte una cicatriz Llega un momento en el que Si te matan Y tiras una ampolla O se tiran otógicamente Te sale una cicatriz ¿Qué tienes de malo? Que después El personaje te queda horrible Porque a lo mejor te hacen una en la cara Que es feísima Y te jodes Bien Llegó el día muchacho Recuerdo aquella noche Que llegasteis aquí Y miraos ahora Sí No confiabas en mi hijo La fe de Meis en vos Era justificada Ahora venid La ceremonia de graduación Se celebrará en la Cámara del Destino La parte más antigua del gremio Que se acerquen los aprendices Durante muchos años Os habéis esforzado Por haceros acreedores Del título de héroe Hoy termina ese aprendizaje Y saldréis al mundo Realizar grandes hazañas Hazañas que os permitirán Ganaros la gratitud de miles O infundir miedo En sus corazones Corren tiempos oscuros Las sombras de albión Se agitan Y soplan vientos extraños Vuestras decisiones Tanto se os llevan Por la senda del bien Como la del mal Cambiarán la faz del mundo Tomad vuestros sellos del gremio Y aventuraos como héroes Ya somos adultos Creo que ahora nos dará otra ropa No, como en el caso No por mí Es hora de que nos dejéis Muchacho Pero seguís formando Parte del gremio Sobre la mesa del mapa Están los detalles De los encargos Que la gente de albión Desee que hagan los héroes Y deberéis volver Para concentrar Toda vuestra experiencia En nuevas habilidades Solo haciéndolo De manera regular Podréis avanzar como héroe Entrad en la luz Y os mostraré Cómo se hace Vale, no nos da 600 de experiencia Más lo que hayamos farmeado nosotros Una puta mierda No está, pero Está En físico Está En fuerza Está físico Salud Y dureza Dureza Se da más defensa natural Salud Nos da más Es decir Somos un mostrenco Pero Nos da más vida Pero está Estamos usando imágenes Del primer faul Y físico Nos dará fuerza Es decir Poder levantar O En algunos casos Conseguir armas Que están en piedras Ya sabéis Vale Estos son Es decir Esta disciplina ahora Aquí en En habilidad Está la velocidad Con la que podemos golpear La precisión del arco Es decir Se moverá menos Y la astucia Que nos dará incluso La habilidad de robo Y demás Cuando nos subamos a ningún nivel Y ahora aquí La magia Podemos aprender Inflamar Que es una onda expansiva Una bola de fuego La carga de combate El ataque múltiple Que esta siempre me la pongo yo Relámpago Ya la tenemos Fury divina Que es la versión Del lado bueno De unos pilares Que atrapan a los enemigos Y les hace daño Que es para hacer combo Y la vida infernal Que es del lado oscuro Empujón de fuerza Como estáis viendo Traidor Convences a un enemigo Cámara lenta Reducen el tiempo Consumir vida Robas vida Invocar Vas invocando Cada vez cosas mejores El peor es un avispón El escudo físico Que es un escudo Que bueno Ya estoy viendo Que defiende Y berserker Vamos a ver Está en la embecia asesina Berserker Berserker Es la magia hecha Para un guerrero Que se haga malo Porque te haces malo Con multigolpes Y es un arma buena Y matas a lo que te dé la gana Jefe incluido De un golpe Bueno combo La embecia asesina Que te pones de la suya Sanar Espada fantasma Con una espada que te ayuda Flecha múltiple Flecha múltiple Flecha múltiple Que es para los arqueros Que por eso el arquero Es el que está más roto Porque solo con esta magia Y un arco bueno Ya mata Poder mágico Que es subirnos de malas Vale pues yo me voy a subir Físico Es que solo te da Para una Poco más os puedo enseñar Pero siempre estaré por aquí Para ofreceros orientación Y vuestro sello del gremio Me permitirá en todo momento Comunicarme con vos Eso da miedo También veréis que parpadea Cuando tengáis suficiente experiencia Que gastar Os he entregado Unos suministros básicos De momento os bastará con eso Tenéis todo un mundo Por explorar No sé cómo dejar el personaje Vale No han dado La lámpara Para prender Para prender un encargo Interactado con la mesa del mapa Los encargos principales De la historia Aparecen señalados Con el cono De gremio De dorado Vale Aquí está Menaza de las avispas Termina con la plaga De la zona de Piqui Y del gremio A por más encargos Antes de ir a eso Vamos a abrir La puerta demoníaca Ya me parece interesante Lo explico Las puertas demoníacas Son puertas que hablan Es decir Porque te dicen lo que quieren Y También te Te dan cosas Si las abres Unas tienen armas Otras tienen objetos Otras Te dan otro paraje En el que puede haber otra cosa Pero siempre Te van a dar Algo más O menos interesante Más o menos bueno También hay Una que hay que abrir Obligatoriamente Cuando llegas a una A una puerta De la notada Bueno a ver Volvemos con este Acabas de encontrar Una puerta demoníaca Estos antiguos guardianes Se construyeron Para proteger Todo tipo de secretos Si lo vas a contentar Una de esas puertas Puede que te permita pasar Vuestra senda Es oscura Solo una luz La iluminará Y vos No sois Lo bastante brillante Vale Así Objetos Otros Lámpara Usar Vuestra senda Está iluminada ¿Quién lo habría imaginado? Lo habéis resuelto Y se abre Es interesante Ya que Bueno os lo digo Esto lo enseñó mi hermano Me dijo Mira como se abre Era un niño pequeño Bueno Y mirad Un libro Hacer amigos Un cofre No hay nada que le guste Más a la gente de avión Que esconder Sus tesoros En cofres de madera También encontrarás Por el mundo Cofres especiales De llaves de plata Para abrir uno de ellos Necesitarás Cierta cantidad De llaves de plata Si habéis visto Al llegar hasta la puerta Antes había un cofre Y ponía 20 Te pide 20 llaves Vale Si no te las gastas Solo te las pides Porque son acumulables hasta 30 Y el exil de vida Vale Tatoaje 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 Libro de confuros Vale Ya no hay nada más Es muy simplón El abrirla Y te da Poca cosa Pero Viene muy bien Vamos a mirar Que hacía el elixir ese Porque yo creo que era de fuerza Ah Los elixires Que dan Poder mágico Habilidad O fuerza Están Están También están sujetos A ¿Cómo lo digo? Están sujetos A los multiplicadores De experiencia Es decir Si tenéis 100 de multiplicador Os lo tiráis Y multiplicáis La cantidad Dada Por 100 Ya es más difícil No seguir diciendo Multiplicar Cuando te no llegas Al final del juego No tienes una base ¿Habéis venido por algo? Bueno Ya que estoy En el señor comedor Ahí está Ese hombre Te vende comida Y demás Pero ahora Vamos a ir a hacer La misión Esta Que nos han matado Que es súper corta Es matar Unas avispas Y cortamos Ya que llevamos 50 minutos Un vicio bonito Os digo Este juego Es El El Recordad Siguiendo los indicadores Dorados de vuestro mapa Llegaréis al objetivo ¿Por qué habéis tardado? ¡Rápido! Básicamente que Voy a morzar el picnic Pero también podéis Acabar así Algún día ¿Os habéis mirado A un espejo? Por la gran Un montón De pus asqueroso Bueno Aquí hay una llave de plata Para los que la quieran Él es un súper jugador Bueno Lo que os decía ¡Eh! ¿Por aquí? Este juego es el tercero De todos los que he jugado Y me han gustado En Cantidad de vicio Que le he dado Ya que me lo he pasado mil veces Pero fue en el Fantasy VII La encabeza Y el segundo Es Gears of War La saga de Gears of War Descruyendo el Jashmen Lo siento pero Jashmen no vuelve 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 Bueno a ver Mata a todas las avispas De la saga de picnic 500 de oro Y 200 de Reconocimiento ¡Auxilio! ¡Por favor! Gracias por salvarme Le hablaré a todo el mundo ¡Muchísima cariño! ¿No veréis cuando se enteren Todos de estos? Bueno y Ahora viene La Pisparray Acabad con las avispas Vuestro arco puede resultar muy útil Contra la avispa caína Pero Vuestra energía de voluntad Es más A cada de los colores Han aparecido más avispas Pero no son rival Para vuestras aires Y Es fácil No son rivales Como ahora Volve a atacar a la avispa reina Recordad que también podéis usar Vuestros poderes de voluntad Con ella Una moto demasiado rápido Ya veis que es fácil Es sencillo Para todas las familias Y el porqué es que Ya queda la galería La arte es que Como mata Sin recibir daño Mata sin curarte Mata sin ropa Y misiones que tienen Como otra persona Bueno y ya están también Los alardes Que saca De nuevo Vuestra energía de voluntad es baja También podéis sacar Esto De expresiones No Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo Objetos Trofeos Y venís aquí con la cabeza Y podéis alardear También También ¿Estás así? Y has logrado Los tres testigos Tres personas han visto Tu trofeo O cero no Así que tienes Una puntuación de tres Has partido tu puntuación máxima De cero Consiguiendo 30 de renombre ¿Veis? Si así te haces con más renombre Y demás O sea, esas que no has dejado la de Bueno Espero que te haya gustado Si así podéis dejar un like Si es de alguien a quien le pueda gustar Pasárselo Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Te recomiendo que veas la serie de Dark Souls Resident Evil Bioshock Conker O cualquiera de las que tengo Ya que están muy bien Creo que lo explico todo De manera correcta Y también puedo aclarar en comentarios Sí, bueno Muchas gracias Espero el vídeo Y hasta ahora